Buenas noches, señor Chabana, buenas noches. Buenas noches, señoras y señores. Es el momento de presentar a una figura de la televisión, a una consagrada del mundo infantil. Gracias. ¿Qué siente usted en este momento que se encumbre el nombre de Elizabeth Zúñiga hasta las alturas? Pues la verdad me siento muy contenta, muy recogida. Nosotros más. Pues y aparte, ¿cómo ves, señor Chabana? Lo que pasó ayer en la noche. No me importa, me importa más su carrera. ¿Ah, mi carrera? Claro. Ah, pues mi carrera, ¿qué quiere que le diga? Exitosa, constante, disciplinada. Prometedora. Humilde. ¿Qué más quiere? Por eso, Elizabeth Zúñiga en dos jueves ha sido apoyada por el teleauditorio. Cuando uno toma una fotografía y pide que lo coloquen como favorito, ella ha recibido más de mil quinientos mensajes de apoyo. Sí, pues muchas gracias, porque la verdad estoy muy a gusto aquí entre nos, en la zona de confort. No se preocupe, esa zona de confort puede echar para usted. Estoy muy a gusto, entonces, qué bueno que me apoyen. Qué bueno, muchas gracias. Tenía alguien pensado hacer otra cosa y yo le dije, no, una zona de confort. De veras, qué bueno. Aunque ya me andaba arrepintiendo, porque mire, no es que sea chismosa, pero esa zona de confort ha ocasionado cierto egoísmo, cierto celo. Usted se merece. ¿Por qué ella con una zona de confort y yo no? Su trayectoria, Elizabeth, nos permite pensar en que usted debe ocupar ese lugar. Ay, muchas gracias, gracias. Y a todos los que me apoyaron en Twitter. Permanecer todo este tiempo vigente con ese cariño del público en la televisión, no cualquiera. Por eso, señoras y señores, nos ponemos de pie para reconocer el esfuerzo de Elizabeth. Gracias, gracias. Se ve, se siente. Gracias. Gracias.